La Gira Mundial Qu t-shirt Qu t-shirt La Gira Mundial T-shirt Pr-shirt Gracias por estar aquí con usted y ¿no? ¡No se invierte en primer lugar! ¡No se invierte en primer lugar! ¡John Ligabruda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.